Le vamos a regalar la última playera de Famoso, muéstrasela para la banda, eso, y la última playera y los últimos pósters, a la banda que más se motive, con sonido famoso, repártaselo compadre, repártaselo compadre, ahí está, ahora sí, y el huesos, number one, eso, le va a vetar la playera de la banda, sale, como un clásico para papá Carreñito, papá Carreño, sale, de parte de, el Carreñito. ¡Suéltame la cumbia, papá! Y ahora sí, ese Carreñito en su cumpleaños, contínate Carreñito, solamente se cumple 15 años una vez, y ese hueso, todos los huesos, 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 huesos. ¿Dónde está el timpán? El padrino de pastel, de parte del carreñito, y toda la furia es letal. ¡Suéltame la cumbia, pero que se motive, con el grito, el grito de guerra! ¡Puro pa' delante, nunca pa' atrás, sonido, a paso, ya va a tocar, familia poderosa, ya va a evitar. Tienes mi respaldo, tienes mi alegría, familia poderosa, siempre doy por vida. Tienes mi... ¡Tienes mi respaldo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se va la última! ¡Pátame la última, papá! Tienes mi respaldo. ¡Último calendario! ¡Hora de campo! ¡Hora de comadre! ¡Hora de hermosa! ¡Hora de hermosa! ¡Viene! La hermana de Carranito va a regalar así la última playera. Pero que se motive Con el nuevo grito de guerra papá De los huesos De los puños de tal Sáquenme la Sáquenme la cunfia Oye la escala Tienes mi respaldo Tienes mi alegría Familia poderosa Siempre desmordida Tienes mi respaldo Tienes mi alegría Familia poderosa Siempre desmordida Puro botaje Puro botaje Puro botaje Una Dos Y Tres Eso 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 Eso